Una mujer y sus dos pequeñas hijas fueron asesinadas a balazos la tarde de este sábado dentro de su domicilio ubicado en la colonia Viñedos del municipio de Uruapan. Fue a las 15-20 horas cuando se reportó que a una vivienda ubicada en la calle Torrente de la citada colonia, sujetos fuertemente armados irrumpieron y dieron muerte a una mujer de aproximadamente 40 años de edad. Asimismo, también asesinaron a las dos hijas de estas mismas que tenían la edad de 12 y 8 años de edad. La zona se encontró fuertemente resguardada por personal de la Policía Federal y Policía Michoacán, en tanto Fiscalía Regional se movilizó al sitio para realizar las actuaciones correspondientes. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratin.